Se lo llamó a 911 porque bueno, uno se puede dar idea de la situación que se está dando en ese momento. Son tres llamados. El primero y el tercero es Rigoni. Parecen iguales pero son diferentes. El segundo es Velastiki Duarte. Claro, que Velastiki Duarte, bueno, en realidad miente, ¿no? Bueno, en realidad, claro, cuando Rigoni pide la ambulancia, después lo escuchamos de nuevo porque no va la ambulancia, no está yendo. Normal, tarda un poco, pero también la desesperación de ellos. Y en el medio llama Velastiki Duarte y ahí miente porque él dice una amiga que me llamó para que la venga a buscar y en realidad... Se sentía mal. Mirá, llamada una, bueno, acá la de Rigoni, ¿no? La de Rigoni que dice dónde viven entre el faro y la Beatriz, ahí está dando, digamos, su domicilio en la ñata. ¿Qué sucede, señor? Fíjense, no sé, hay una chica que se desmayó. Sí. No sabe. ¿Dentro de su casa o en la calle? Sí, dentro de la casa. Parece que no respira, fíjense ustedes, ¿no? Lo que es estar con alguien que no respira. ¿Qué edad puede tener la chica, señor? Y él dice 35. Recordá que Rigoni ve, supuestamente se duerme, para él, en ese momento baja, le dice al resto y ahí suben, y ahí llaman al 911. Exacto, porque el resto le dice subamos, porque dice se durmió. Bueno, su nombre, ¿cuál es Gonzalo? Ahí no da el apellido, en el segundo llamado que hace Rigoni sí lo da. Segundo llamado. Ahí está. Este es Velastiki Duarte. Sí. Léelo vos. Hola, sí, por favor, bueno, ahí me podrá mandar una ambulancia, vuelve a pedir lo que ya pidió Rigoni. ¿A qué localidad? Estoy en Tigre, obviamente él no sabe bien la dirección y demás. ¿Sanadú? Claro, y fíjate que explica eso, ¿no? De que me llamó una amiga para que la venga a buscar y después... ¿Qué la tiene? Corta la llamada. Listo, directamente. ¿Por qué corta? La verdad que se llama. Y que fue por los nervios. Esto ya declaró por qué este contenido de esto, de este diálogo con el 911, por qué mintió y por qué cortó, por los nervios. Por la situación, por los nervios. Y la situación es que también se lleva el teléfono celular y lo deja en el auto. Él dice, yo no lo escondí, lo dejé a la vista y me lo llevé para que el resto de los que estaban ahí no lo agarrara. Para proteger a Natacha. Para protegerlo. Para protegerlo.